Nunca hay más Nunca hay más Calla, mejor no digas nada Dime, que ganas con llorar Calla, ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Y hoy debes pagar Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Música Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada